Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos Y me mola vuestro rollo, me lo he matado a través del muro, ¿sabes? Y sin apuntar, es que... ¡Ay! Yoda, te mato ¡Madre mía, chaval! Saltando, ¿sabéis? Saltando ¡Quita, hombre, cabezas! ¿A dónde vais? Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con esta arma Iba a decir esta nueva arma, pero no es nueva, es de hace un montón de tiempo Lo que pasa que estos últimos días, mientras he estado haciendo directos en el canal Que por cierto, hago directos por las tardes, a las 8 o a las 7 hora española Por si te quieres pasar, porque YouTube no avisa El caso, por las tardes o al mediodía en los latinoamericanos, para vosotros que estáis 7 horas menos que en España Pues comienzo directos, por si queréis pasaros El caso, chicos, me dijisteis en los comentarios del directo que probara esta arma, ¿vale? Todo el mundo ahí obsesionado Y dije yo, vale, vamos a probar Amanecer Digital Yo esta arma ya la traje al canal, hice la review, me dio exactamente igual No sé si me gustó, yo creo que no Pero ahora estamos en 2020 Estamos en Mítico, con los módulos chetados Y con toda la arma al máximo, ¿vale? Así que vamos a ver si verdaderamente me estáis diciendo en el chat Que mola mucho, o a lo mejor no mola tanto, no lo sé Así que lo que vamos a hacer es probar esta arma en un mapa de francotiradores primero ¿Vale? Que podría ser, a ver si lo encuentro Porque madre mía, macho, aquí Y luego vamos a ir al torneo de francotiradores, ¿vale? Voy a probar un momento esta armita Porque tengo curiosidad ya, ¿vale? Amanecer Digital De aspecto, mola O sea, sí, bueno, no está mal Decís que mata de uno, pero no sé Con esta velocidad de disparo, dudo mucho, ¿vale? Pero bueno, que se puede probar Atentos A ver No le he dado, ¿eh? No le he dado, perfecto No le he dado Soy el mejor, es que soy muy bueno, ¿eh? Soy más malo que malo, macho Pero bueno, va ¿Dónde está la gente aquí escondida? Machos, se han ido Pues nada, chicos Entramos en una partida Y Pixel Gun en su línea, como siempre A ver Vale, matamos a ese Matamos a ese What the fuck Espera un momento Espera un momento Será broma, ¿no? Será broma Espérate Espérate que le dé yo Espérate que le dé Porque tiene rotura de muro, ¿eh? Eso sí que me gusta, chicos Que tenga rotura de muro Me gusta bastante Porque rompe los muros Como su palabra indica A ver Vale Vale Y vale Sí Podríamos decir Que está rotita Vale Es un colateral De acuerdo Lo admito La gente diciéndome Enrique, pruébala Pruébala Que te mata No sé qué Que es muy buena Y yo diciendo Pero va en serio Si os lo juro Que la probé en su momento Y no valía Pero claro Ya os he dicho, chicos Estamos en 2020 Eso de que no valía Eso era para Hace muchísimo tiempo ¿Me entendéis? A lo que me refiero Ahora mismo Pues el arma puede estar rotísima Vale Es un tío de mi equipo Vale Pues el arma me gusta Tío Quizá Lo que no me gusta Uf Casi lo mato macho Me he quedado callado y todo Quizá lo que no me gusta es Es que no sé tío Es Uf El aspecto Macho O no sé El aspecto quizá Es que tampoco está tan mal Tampoco vamos a decir que está mal No es tan guay como otras armas Pero sí que es cierto Que es muy buena tío Esto mata mucho eh Pero lo que pasa es que a veces A ver Si atraviesa el muro Igual no mata a la primera No chicos Es que es normal que no mata a la primera Si atraviesa el muro Porque entonces ya Me descojono macho A ver Tío que está haciendo aquí la gente La gente aquí porque está quieta Macho ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Oye tío Pero el arma sí que me gusta eh chicos Debo admitirlo ¿Veis como está guay leer los comentarios En los directos? Porque me decís cosas Y luego Yo Lo Lo pruebo En En el canal Y digo Ey Muchísimas gracias Me funciona Y me mola Vuestro rollo Lo he matado a través del muro ¿Sabes? Y sin apuntar Es que Ay Yoda Te mato Madre mía chaval Saltando ¿Sabéis? Saltando Quita hombre cabezas ¿A dónde vais? Mira 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 Y Boom Uy Uy macho Si te voy Es que te fundo Vale me ha dado a mí Mira mira Él también está utilizando esa arma ¿Veis? A eso me refiero tío El arma es No sé Bastante famosa Y yo no lo sabía tío Por eso leer los comentarios es bueno Vamos a ver por aquí Por aquí nos vamos Vale pues Ahora vamos a probar En el torneo de francotiradores Que igual es buena también O igual no No se sabe De todas formas chicos Gracias por estar en los directitos conmigo Ya os lo digo chicos Por la tarde hora española Y por el mediodía Hora de Latinoamérica ¿Vale? Os pasáis Le dais al canal ¿Vale? Aunque no os notifique nada No quiere decir que no exista ¿Vale? Porque vosotros No entráis y no os notifican No Pero es que no os van a notificar nunca Porque YouTube no funciona así ya Ya no es como el 2015 ¿Me entendéis? No es como Twitch Que te notifica siempre ¿Me entendéis? Por eso me voy a ir a Twitch De hecho El caso es que Pues eso Básicamente Tienes que estar atentos siempre De ir al canal A la hora de La tarde O a la hora del mediodía Hora española O sea No sé Hora del mediodía En vuestros países Es que yo no sé en Latinoamérica Los países A qué horas son Algunos sí Pero otros no Siete horas menos Seis horas menos Algunos ¿No? Incluso un poquito más Podría ser Vale Matamos a este Es un macho Y es que está guapa el arma O sea Sí que hace bastante daño Mata de una De cerca De lejos Es muy poderosa Es cierto que no me gusta ¿Vale? O sea A ver Me gusta Porque mata de una Está guay Pero no me gusta más que mi Mi rifle del hombre muerto ¿Vale? Que es uno de mis francotiradores favoritos Lo siento mucho Por la gente que pensaba Que me iba a gustar Más que mi Mi arma favorita Francotirador Que es esta actualmente Chicos Fijaos Esta es el arma que más me gusta Creo De francotiradores Fijaos en el aspecto que tiene La cara ahí En plan calavera En plan verde Súper bonito Con la madera por ahí En 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 moradito Mira, mira Y mira cómo dispara Pum Pum Y mira cómo carga Atentos, mira cómo carga Atentos, eh Fijaos cómo carga el arma Saca de ahí la columna Y mete la cabeza Gua, tío Guapísimo Mola un montón Y además tiene daño de área Cuando disparas en el suelo Mata a toda la gente que hay alrededor Es brutalísima O sea, está en mítico Y revienta un montón De verdad Pero bueno Vamos a jugar ahora En torneo de francotiradores Que también Quiero ver si esta arma Es buena ahí Seguramente sí Si mata de un toque En el modo normal Incluso a través de las paredes Y sin apuntar Como he hecho antes en la ventana Pues aquí Seguramente le dé un botón Y me carga a la gente Nada más Nada más disparar Lo entiendo Lo único malo es esto Que vete a saber ahora Donde está la gente Porque este mapa Es el que está a contraluz ¿Veis? Aquí te mata la gente O sea, aquí la gente está Dependiendo de donde estés Estás a favor o no Aunque tiene ¿Cómo se dice? Tiene de su espejo O sea, este modo tiene espejo No quiere decir Que nunca te va a tocar En aquella parte Siempre te toca en esta Y la otra gente cree Que le está tocando En la misma parte No se me explico Es una cosa muy complicada En los videojuegos ¿Vale, chicos? Que todo el mundo piensa Que le está tocando En esta parte Pero en realidad Ese espejo O sea, es una cosa muy extraña Os lo juro Porque a mí nunca me ha tocado La otra parte Ni me va a tocar Porque la otra parte No está, creo O sí que está, chicos Yo creo que no, ¿eh? La otra parte No te toca ¿Eso es un humano? Me ha dado un toque, ¿eh? Esto está muy OP, chicos Esto está muy bien, macho Esto está muy, muy bien O sea, es una buena arma Para dejármela Para hacer la serie De Nob a Pro ¿No creéis? ¿Vosotros pensáis que esta arma Puede llegar a matar bien Para esa serie? Hmm Estoy pensando ahora, ¿eh? Porque igual sí que es buena ¿Qué hace ese tío ahí? Y ese tío ahí Me ha hecho doble Otra vez Madre mía Vale, por ahí nada ¿Ganaremos la partida? Nah Ganamos, pero por dos puntos No os penséis vosotros Que ganamos por muchísimo, ¿eh? Ganamos por tres puntitos Tampoco es mucho Oye, pues chicos Admito que la arma mola un montón Y que, bueno Cuando me digáis cosas en los comentarios Os haré caso en los vídeos También me dijisteis por ahí Gente que me dijo cosas muy locas Como que mejorara la pala al máximo La pala del principio del juego Digo yo, pero tío, macho La pala del principio del juego Como la voy a mejorar En mítico Es que, tío Se puede intentar Pero eso es un poco raro, ¿eh? O sea, me gastaría un montón de gemas Para mejorarla Y espero que fuera igual de buena Que yo que sé Que los guantes Porque si no, macho Menuda decepción, ¿no, chicos? Vale, vamos a ver Gastarse tantísimo dinero Para luego Que no sea nada Pues eso ya no me gusta a mí mucho, ¿eh? Oye, ¿ha ensayado un modo nuevo? A ver En primera persona Vale, esto está guapo, tío Esto lo quiero jugar yo Pues igual lo juego en directo Vale, vamos a ver Vamos ahora a ver Aquí No, aquí ni de coña En este modo No te permiten No te permiten Esa arma, tío Vale, vamos a irnos entonces Aquí Es un poco locura Pero me voy a ir, chicos Al palacio Solo para jugar con el francotirador ¿Vale? Atentos Elimina 10 mascotas Por supuesto Yo te elimino 10 mascotas Tú tranquilo Vale, chicos Pues venga Vamos a ver si esto Fluye un poquito ¿Qué haces, macho? Y me tira una bomba nuclear Y me mata con una bomba nuclear O sea Es que Este juego Da tanta gracia, tío Ver las skins de Minecraft Haciendo cosas raras Me encanta, macho Atentos Vamos a ver si por aquí Mira, un tío con el martillo Aquí me voy a tener que salir de la partida, eh Aquí con un francotirador Ha sido muy mala idea, chicos Vale, está Un francotirador aquí Con toda la gente que hay Con el martillo ese De hielo Con el club de hielo Uff Mala idea Mala idea Mala idea Muy mala idea Pero bueno Jugaré hasta que me aburra Y luego lo quito, chicos Atentos Hombre, el arma Está bien Pero claro Como es un francotirador Debes matar bien Y yo soy más manco Que un manco Vale, a ver Por aquí En cambio Si cojo mis armitas De puñetazos Buah, me lío Hostias que lo flipo O sea, es que quedo en primera posición O sea, la gente es que Vamos, desaparece del mapa directamente Nos coña, eh, chicos Eso ya me ha pasado Y mola un montón, tío A mí lo que me gusta es Cuando Cuando estoy jugando, ¿vale? Por equipos Y el matchmaking Va mal En plan Que me ponen con gente chetada O que Siempre empate la partida Y yo de repente me saco mi arma A melee Y se acaba el empate, tío Y eso está tan guay Es muy guay el anti-matchmaking, eh Os lo juro, tío El anti-matchmaking O sea, lo que me inventé Del anti-matchmaking Es lo más guay que me he inventado Hace muchísimo tiempo, tío Jugar con eso, vamos Jugar con las armas a melee Rotísimas Para que No te pongan siempre empate En los juegos En este juego Es algo Súper guapo, tío De verdad Me voy a poner invisible, va Que es un truco que utiliza mucho la gente Por aquí Estoy invisible, macho ¿Qué haces tú disparando? Si estoy invisible, loco Esa arma, tío, no me gusta nada, macho El arma, chicos Que te dan en el principio de Uy, lo siento Te he hecho una foto nada más salir El arma que te dan, chicos Al principio de De cuando te pasas el ¿Cómo se dice? Cuando te pasas el paso de batalla Las misiones No me gusta nada, tío Es horrible Os lo juro Es como una especie de aspiradora Galáctica, tío O sea, es una aspiradora Espacial Y no me gustan las aspiradoras Espaciales, tío No me gustan las normales Me van a gustar las espaciales A ver Vale, perfecto Vale No matamos absolutamente a nadie De acuerdo Evidentemente, chicos El arma Es para gente que sepa disparar Sin apuntar O hacer eso de los knobs De los pros, ¿vale? Entonces, claro Está guay Pero a mí No se me va a dar bien ¿Me entendéis a lo que me refiero? Claro, no es lo mismo, chicos A mí se me va a dar como el culo ¿Me entendéis? Pero bueno Cosas que pasan Tampoco Mirad, ¿veis? Al menos algunos tiros doy Lo bueno es que cuando das algunos tiros Se nota muchísimo Que el arma Es como muy buena, ¿eh? Se nota bastante La verdad Se nota bastante, tío Lo que pasa es que tienes que Ya ves, ya está aquí la gente Haciendo lo del matchmaking Y es que estamos jugando En todos contra todos Yo es que por eso juego, chicos Siempre en todos contra todos ¿Vale? Para ahorrarme El tener que sacar el arma esa El tener que matar a la gente Con esa arma Enfadarme Y muchas cosas Prefiero jugar en todos Contra todos y punto Y así si pierdo Pues así es culpa mía Vale, pues Vamos a ir, chicos Dejando el vídeo Dejando en los comentarios Que opináis sobre el arma A mí el arma me gusta Porque mata un toque Porque es muy poderosa Porque dispara bastante rápido Para ser un francotirador Pero de aspecto no me gusta Y además Es un láser Tienes que tener muchísima puntería No tiene daño de área Me da pereza Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!